Sub-21 con España ya clasificada, 7 victorias, un empate, ninguna derrota 18 goles a favor, 2 en contra, arranca el partido, primera bola Ataque de la selección española Juanlu Por ahí lo busca Robert Navarro que mete el envío, sale el portero, no ataja, queda la pelota suelta, la buscaba Mateo Josef Quería combinar con Pablo Torre Y al final se le acaba quedando a Narbekov Otro robo de España, Diego López en el centro, Pablo Torre para el primero, no controla bien, tampoco lo hace Raúl Moro Pasa la pelota por delante de él, la bola saque de esquina, lástima de ese control de Pablo Torre, llega a ser un pelín mejor Y estaríamos seguramente fermidos Entre líneas volvió a tocar Pablo Torre, ahora el cuero de Javi López, la quiere poner larga para Raúl Moro Lo ha leído perfectamente Apertura ahora para Raúl Moro, viene el centro peligroso, Josef no llega, el segundo palo lo intentaba Diego López La primera clarísima para España, en ese centro que llevaba música, llevaba veneno futbolístico Por poco no llegó Mateo Josef, la impulsión La pelea ahí desvivido con Mosquera, cuero para Kazajistán que intenta montar el contragolpe, es Abdullah Pelota larga, cuidado, opción de peligro, tiene que recular, lo hace ya Juanlu Al igual que Alejandro Frances y que Mosquera, opción de disparo, lanzamiento y el gol Acaba de marcar Kazajistán en el 12 de la primera parte El primer tanto del partido, Kenzebek, hablábamos de la calidad de este futbolista De los que podían generar peligro Y en ese lanzamiento, en esa acción individual, de fuera hacia adentro Ha enviado la pelota al fondo de la portería de España En el 12 se adelanta Kazajistán, marca Kenzebek España 0, Kazajistán 1 Pues es el tercer gol que encaja a España en la clasificación de la Sub-21 En nueve partidos y es llamativo que lo consiga Kazajistán Que no es de las selecciones más potentes Pero aquí vemos que la situación es algo justa por parte de Kenzebek Al menos desde este punto de vista Pero el que mete el balón a la espalda, que es Abdullah, tiene muchísimo margen Está poco presionado y luego la línea defensiva está muy alta Por lo tanto, esto es un cóctel letal Para que te metan un balón a la espalda con mucha tranquilidad Y luego lo hace realmente bien Kenzebek Este 10 de Kazajistán, la rosca es buenísima La diagonal es muy buena Y ahí como España está volviendo Para Alejandro Francés Diego López, al que va a doblar Juanlu Le presenta bien la pelota a Diego Viene el del Sevilla, también proyección para Robert Navarro Puede venir el empate, Josef, ahí está ¡Gol! Mateo Josef para el empate, solo han pasado dos minutos Una acción por la parte derecha entre la combinación de Diego López y de Juanlu Robert Navarro en el pase, en la asistencia Para que a puerta vacía, Mateo Josef ponga el tanto del empate Solo dos minutos más tarde del tanto de Kazajistán Marca España, marca Mateo Josef España uno, Kazajistán uno Lo hace muy bien España desde atrás Con mucha paciencia Y ha ido saltando a la presión Un poco animada por el gol Kazajistán Es que en esto Mosquera es imbatible A la hora de ganar ese tipo de duelos y entradas A ver Robert Navarro, el disparo se le va fuera De Mojica, esto en Mallorca lo hace muy bien Pelota larga, Mateo Josef Sale el gol Y con ese pase corto de Anarbekov Que bien Pablo Torre, Mateo Josef Moro con tiempo para poner el centro para buscar el desborde Opta por lo segundo, acaba metiendo el envío Turrientes Gol El segundo de España, el de la remontada Veñez Turrientes 19 camino del 20 en ese balón que llegó desde la izquierda Mordido, quedó colgado en la frontal y ahí armó la pierna Veñez Turrientes para marcar el segundo de España Y para igualar con Mateo Josef con tres goles Como máximo realizador en esta fase de clasificación Marca España, marca Veñez Turrientes El segundo para España España dos, Kazajistán uno Todo nace del reto de Raúl Moro desde la izquierda Luego la frontal se genera ese espacio Pero también gracias a la anticipación de Veñez Turrientes Que es capaz de leer muy bien la acción y de imponerse muy bien a Abdullah Y luego le pega duro, le pega bonito Ha sonado muy bien ese Pablo Torre para el saque de esquina Ahí va el golpeo del cántabro buscando el punto de penalti El remate de Mosquera, cae al segundo palo Mateo Josef, gol Gol De España El segundo de Josef, el remate de Mosquera Robert Navarro dijo, la puedo salvar, la salvo Y cuando todo el mundo está prácticamente pasivo Mateo Josef ha impulsado la pelota al fondo de la portería Tercero de España, segundo de Josef España tres, Kazajistán uno Bueno, ha nacido una sociedad Se están entendiendo realmente muy bien Tanto Robert Navarro como Mateo Josef Aquí le doy muchísimo mérito a Robert Por la forma de creer en la acción Testarazo de Mosquera Y fíjate la delicadeza La mala intención que tiene de picar ese balón Salvando el envite del portero Y luego aparece de forma puntual Entendiendo que esa va a ser la acción Fíjate que anticipo un segundo antes De que ese valor acabe de salir del pie de Robert Navarro Entendiéndose la punta Y lo hizo bien, llegando muy bien desde atrás Es un jugador de mucho vuelo A ver, es Viridoz en esa pérdida de España El lanzamiento lejano Atajado por Pablo Campos Con alguna situación entre Entre Vignac y Józef Uy, Józef que puede buscar el tercero en su cuenta Józef Ataja al guardameta Narvekov Pero qué maravilla de movimiento de Mateo Josef Para azafarse del defensor Y para buscar el lanzamiento desde la frontal Realmente lo hace muy bien Yo no sé si previamente Robert Navarro Juanlu Encuentra Robert Navarro Buena maniola para girarse Para poner el centro Demasiado cerrado Puño arriba Pulgar arriba de Mateo Josef A la de Torre Javi López Opción para España Y en el centro Mateo Josef La pelota le vino un poquito alta Y le pilló que ya en el momento de la bajada del salto Y no pudo precisar ahí el envío Con la testa Mateo Josef En otra oportunidad para marcar El cuarto de la selección española Intentaba un poquito respirar Con esa tenencia un poquito más larga de Kazajistán Pero aquí se nota Que el conjunto kazajo O lanza rápidamente o le cuesta Moro para Javi López Opción para el centro Se quiere perfilar Mete el envío Balón a punto de penalti Diego López Bien atrás para el lanzamiento de Pablo Torre Que recorta Pierna zurda Ataja al guardameta Lo buscó con la derecha No había margen Se la echó a la izquierda Pablo Torre Y reaccionó bien A Narvekov para evitar El gol de Pablo Torre Y exhibió ante el Villarreal Un muy buen golpeo con la pierna izquierda Es cierto Que vuelve a partir desde la parte izquierda Se perfila desde el pico Entrega para Kurgi en el centro Y de nuevo Bola en posesión Fíjate las distancias que se generan por dentro Ahí viene Moro para el desborde El centro Bueno buscando segundo Palo Diego López Que se lamenta de decir Porque no le he dado con el interior No ha contactado bien la superficie de la pelota Fermín Porque el centro tenía música El centro de Raúl Moro era maravilloso Y estaba en ventaja Porque además el defensor se había resbalado Sí, yo no sé si le puede sorprender a Diego López Que se espera que en la acción Pueda estar un poquito más encimado Por parte de Kurgi Opta por irse por otro lado El cántabro El 10 de la selección española Le llega la pelota a Javi López De nuevo Raúl Moro Para encarar en el uno contra uno Buscando línea de fondo Buscando el centro Que puede ser bueno Yosef Y el tercero para él Gol Marca España Marca Mateo Yosef Que acude a agradecerle El regalito El centro a Raúl Moro Cinco goles En tres partidos para él El tercero Y en su cuenta particular El hat-trick para Yosef El cuarto para España 44 camino del 45 España 4 Kazajistán 1 Se está dando un festín Primero Raúl Moro Con ese uno para uno Con Kazabula Te está sufriendo mucho Pero fíjate luego Cómo la pone De forma sofisticada Picando Para que no pueda llegar el portero Y luego de nuevo Una pasividad tremenda Por parte de la zaga Porque es que hay tan solo Un delantero de España No A ver si vemos algún debut De Jeremay Peque, Hugo Álvarez Y compañía Descanso en la línea España 4 Kazajistán En España por tanto Seguirá Pablo Cuñat Campos En la portería Con Javi López En el carril zurdo Con Juanlu en el derecho Mosquera Y Alejandro Francés En el eje de la defensa Veñat Turrientes En el centro Juanlu El centro de Diego López Amagaba primero Se queda la pelota Buen pase Para Juanlu Que evoluciona Así que Juanlu El apoyo en horizontal En Beñat Turrientes El futbolista de la Real Sociedad En cuenta Robert Navarro Opción para armar la pierna Lo hace Directamente fuera Llevaba mucha intención Ese golpeo seco Duro de Robert Navarro No le ha faltado mucho Para coger portería Esta acción Súper a placer España Porque fíjate Que el que tiene que Allá va el golpeo Lo intenta directo En dos tiempos Ataja A Narbekov Bueno y tirando de galones Es cierto que alguna falta Creo que me quiere sonar Que con el bar Llevista de otro equipo gallego El Celta de Vigo Como es Hugo Álvarez Kenzebek Buscando la acción Que provocó el 0-1 En esta segunda parte Una réplica que no sale Al menos consigue El saque de esquina E iba Jeremay Para intentar recuperar la pelota Kermirza Arriba el golpeo Ocho partidos Con el Deportivo de la Colonia En esta temporada Lujo de Robert Navarro Para Juanlu Viene el centro Samu El remate directamente Fuera Le faltó un poco de giro A ese tobillo Para que el remate de Samu Acabase en el fondo De la portería Si Es cierto que había Había poco ángulo Fíjate Robert Qué bien lo hace Qué bien le devuelve a Juanlu Luego el centro raso Es muy bueno Para la entrada de Samu Pensaba que le iba A Bajbek Atraviesa la divisoria El pase para Kensebek Que ya sabemos Que tiene una gran pierna derecha Para desbordar También por la izquierda Sigue Kensebek Y marca un golazo Marca Kensebek El segundo de Kazajistán Marca el segundo En su cuenta particular Podía amenazar En irse para adentro Y amar la pierna derecha Ha buscado Su teórico lado débil Para marcharse Y ha conseguido batir A Pablo Cuñat Campos Para marcar el segundo De Kazajistán Marca Kensebek El segundo Ahí ha desbordado A Juanlu España 4 Kazajistán 2 Yo creo que ahí Juanlu no se lo espera Lo que pasa Es que también Kensebek Le ha leído la matrícula Con respecto a la última Decisión defensiva Que tomó Juanlu Por lo tanto Le tapa adentro Me ofreces fuera Pues me voy por fuera Y ha demostrado Este recurso Le quedan 15 minutos Al partido Balón largo Buscando a Abdullah Con Mosquera Pelota suelta Y llega el tercero De Kazajistán Llega el tercero Lo marca Ancudino De quien hablábamos Antes El delantero Del mensajero Que pone el partido En solo un gol De diferencia Esa pelota larga La ha ganado Kazajistán Esférico atrás Y Ancudino En el 31 De la segunda parte Marca el 4-3 Yo creo que es un balón Que fíjate Llega desde la defensa Es un balón Arranca bien El delantero Abdullah Es un balón Que no te puede sorprender Y que no puede votar Y ahí Mosquera Luego pierde ese duelo Con Abdullah Que está más rápido No acaba de calcular bien Pero cuando ya ves Que el central Está a punto de lanzar Es cuando En esa situación Le sorprende al central Del Valencia Y luego en el rechazo De Pablo Cuñat Campos Cuidado para el lanzamiento Golpeo Buscaba la sorpresa Aymanov En esa salida El cambio de Beñat Turrientes Bueno para Hugo Que gran control De Hugo Álvarez Maniobrando para el pase En profundidad Para Juanlu El centro El despeje defensivo Por parte de Baivek De nuevo para Juanlu Viene Hugo Balón para Samu No me lo creo Le ha pasado la pelota Por debajo de la bota Mira que el envío Era buenísimo De Hugo Estaba solo En el segundo palo Es tremendo El envío Además en el momento Clave Aparece Samu El movimiento es bueno Y toda la jugada En sí De España Era buena Golpean Samu Se lo queda Beñat Lo deja para Peque Buen balón al espacio Para Samu Samu sigue Samu Se le va a largo el control Se encuentra con el guardameta Anarbekov En otra ocasión Desprevisada por Samu Pues ese control También Anarbekov Está bien porque sale Pero ese control No es fino De servicio de banda Para Jeremai Intentando marcharse Y consiguiendo lo de Casabula Sigue Jeremai Quiere meter el centro Se ha dormido En la parte final Ha reaccionado el defensor Calmir se ha preparado Para el golpeo Allá va el envío Directamente fuera Con la vista Golpeo arriba Tiempo cumplido Suena el silbato Final del partido Triunfo España 4 Kazajistán 3 Fermín Suárez La última valoración Es tuya Bueno mejor el primer tiempo Que el segundo Porque en el segundo No ha habido tanta sensación De control De redondear el plan De partido Y eso que No ha habido tanta sensación De que el segundo No ha habido tanta sensación De que el segundo No ha habido tanta sensación De que el segundo Quem ha habido tanta sensación